que nos dé detalles de reunión y hoy hay manifestaciones. La población quiere saber qué está haciendo el Suntra, qué va a hacer a partir del día de hoy. Buenos días, Honorio. A ti y a todos los que contigo laboran en este momento y también a nuestro pueblo que nos va a ver por Canal Plus, por redes sociales y por audio. En primera instancia, ese tema con el vicepresidente creo que fue bastante bien aclarado ayer. Ellos solicitaron una reunión, los compañeros accedieron a la reunión. Yo no estaba allí porque yo estaba fuera del país, en ese momento atendiendo una situación de orden internacional. Yo soy presidente de América Latina y del Caribe, de los trabajadores de la construcción, la madera y materiales de construcción y estaba en una reunión porque vamos a un congreso en octubre. No obstante, se me llamó por teléfono hablando de la posibilidad de la reunión. Nosotros, responsablemente, porque inicialmente quería una reunión con dos dirigentes de Suntra y dos de CONUSI, nosotros abrimos eso a la discusión de la Alianza Pueblo Unido, que es en la que estamos participando. Y, naturalmente, allí, pues, la delegación fue uno de Suntra, uno de ASOPROF, un compañero de CONUSI, que estuvo allí también. Y, bueno, en medio de eso sacaron un comunicado de forma irresponsable y fue lo que se aclaró. Yo creo que eso es lo menos trascendente aquí. Y, en realidad, aclarada esa situación, el problema que estamos viviendo es lo que nos interesa comunicarle a nuestro pueblo. Concretamente, las acciones, no ahora, como el país conoce, es un tratado de una pelea permanente por tratar de que se dignifique la vida de todo el pueblo panameño. Bueno, desafortunadamente, eso no lo hemos logrado alcanzar de forma eficiente, como corresponde, porque requiere del concurso y la voluntad de todos. Nosotros tenemos 32 años de implementación en el país, después de la pseudo-democracia instalada por las bayonetas gringas en Panamá, una democracia, entre comillas, que se ha dedicado a robar los recursos naturales, minerales, las empresas estratégicas, se ha dedicado a robar los recursos económicos del Estado, en una amplia burla contra la población. Estas políticas económicas no liberadas han beneficiado a un sector que se ha hecho extraordinariamente rico. Hablamos de los 115 ultramillonarios que existen en Panamá, mientras que el pueblo panameño ha acumulado una desgracia permanente, desempleo, bajo salario, alto costo de la vida, cada día más se deteriora el sistema de salud público, el sistema de educación público, en fin, las cosas que le son necesarias a la población, como el agua potable y demás, no están satisfechas, y vemos la danza a los millones, y vemos los robos, y vemos la burla que hay en lo que llaman justicia en Panamá, y en medio de las crisis que ahora existen en el mundo con el COVID, como hemos visto las políticas públicas del señor Cortizo y su gobierno, han sido seguir amparando los grandes negocios, como los bancos, por ejemplo, que están estrangulando a la población panameña, que no pusieron nada, igual que el resto de los empresarios, mientras que al pueblo se le envía su casa sin salario, sin ayudas, ayudas que después fueron llegando paulatinamente, y que se han ido retirando, y no siempre le llegó a nada a todos. Esta situación agrava el problema, el alto costo de los medicamentos, el alto costo de los alimentos, el alto costo de la electricidad, la especulación permanente que hay con los precios en Panamá, no es producto del alza del petróleo, esa es una falacia. Si antes que empezara la guerra Rusia-Ucrania, los pregunto para que el pueblo razone, eran o no eran caros los precios de los medicamentos, alimentos, electricidad, incluso del combustible. Si con eso se especula abiertamente Panamá, a diario, y lo que hay aquí es un agotamiento del pueblo, frente a un abuso permanente, que defiende los oligopolios de los dueños del país, de las petroleras que distribuyen en el país, en detrimento del panameño, como ocurre con los medicamentos, como ocurre con los alimentos, etc. Entonces, lo que estamos viendo claramente es una situación en que el pueblo organizado, los que estamos organizados, y el resto del pueblo, ha expresado claramente su sentir frente al problema. Pero no podemos quedarnos simplemente en los problemas inmediatos. Esta es una situación grave que venimos sosteniendo en el debate de las ideas, que es una situación estructural en Panamá, la pobreza antes de la pandemia. ¿Era real o no? Los más de 400 mil personas que padecían de hambre en Panamá antes de la pandemia, eso era real o no. Los bajos salarios, las condiciones de las escuelas, de los hospitales, de la atención, la falta de medicamentos. Ahora el gran robo que quiere privatizar la medicina. Raúl Méndez, la pregunta es, usted es bueno sentándose en la mesa de negociación, ¿cuál debe ser la solución? Porque nos gustaría buscar solución. Hemos tenido invitados durante toda la semana, todas las personas, y decía yo como presentador y periodista, cuando tengo esas conversaciones, con personas que me dicen, al gobierno solamente le dan palo, me gustaría buscar solución. Usted es una persona estratega de soluciones. ¿Cuál debe ser la solución para el gobierno para salir de esta crisis que vive el país? Fíjate, yo creo que está mal enfocada la situación que es salida para el gobierno. Aquí la salida no es para el gobierno, aquí la salida es para el pueblo panameño, que está sufriendo. ¿Qué hemos propuesto? Un aumento general de salario. Aquí tiraron una pantomima de decreto de salario mínimo, que aumentó, pero no aumentó, ni siquiera llega a la categoría de ajuste de dos centavos y medio. Tiene que haber un aumento general de salario. Tiene que bajarse los precios de los medicamentos y congelarlos. Tiene que bajarse los precios de los alimentos y congelarse. Tiene que bajarse los precios de combustible y congelarse. Esas son salidas pragmáticas que hay que resolver de inmediato para aliviarle la situación al pueblo panameño. Obviamente, estas medidas de las que estamos hablando son medidas que se pueden realizar para solventar una situación acumulada en los últimos 32 años, porque estoy haciendo un corte histórico, pero esto viene de 1903. Entonces, si queremos propuestas concretas, hemos hecho propuestas concretas, aquí los ricos no pagan impuestos. Hay que hacer que paguen impuestos para poder redistribuir mejor la riqueza en el país. Es una forma de redistribución. En el caso del gobierno y los gastos que tienen en salario, deberían bajarse los salarios los ministros, el propio presidente, vicepresidente, bajarle los salarios a los diputados y magistrados de la corte, a los comisionados, en fin. A todos esos que tienen grandes salarios hay que bajar eso. Hay que eliminar los privilegios que existen de gastos de representación, combustible, etcétera. Todo eso hay que ajustar el presupuesto para que todo el mundo cargue un pedazo de esta crisis y no solo se le ponga a la espalda al pueblo, que es lo que viene ocurriendo. Entonces, creo que hay medidas que se pueden realizar concretas y contundentemente para salir de esta situación. El día de hoy, el Zuntrac, ¿dónde estarán manifestaciones en todo el país? Las personas están pendientes porque en horas de la mañana, cuando venían, las personas mencionaban que el Zuntrac va a estar en las calles, detalles, situación real que vivimos. Como lo hemos estado durante más de tres semanas, hemos hecho marcha, hicimos pliego de peticiones 32 puntos, se lo entregamos al Ejecutivo, hemos estado en las calles manifestándonos y el pueblo sabe que nos estamos moviendo en todo el país, junto a la Alianza Pueblo Unido y naturalmente esto se va a realizar hoy. Mañana se va a volver a realizar. Mañana hay una gran marcha convocada por la Alianza Pueblo Unido en Panamá. Estamos invitando a todas las organizaciones del movimiento popular, al pueblo que se sube a esa manifestación. El Zuntra ha anunciado una huelga de advertencia 24 horas el día miércoles. El gobierno tiene que abrir en efecto esta discusión con todos los sectores que estamos en la calle, no con algunos, con todos los sectores que estamos en la calle, pero no para poner mesitas y que técnicos que hablen. No, 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 no queremos eso. Ya no queremos más mareo, como dice la gente. Queremos respuestas concretas, diáfanas, claras, transparentes y que beneficien al pueblo panameño, que es el que más ha cargado la crisis que estamos viviendo de orden estructural y la crisis sanitaria en Panamá. Eso es lo que se está planteando simple y llanamente. Saúl dice que hay algunos políticos detrás de las manifestaciones, aparecen en redes sociales. Usted es una persona seria y responsable. ¿Qué nos puede decir? Mira, aquí son responsables de las desgracias que vive el país. Los PRDs, los armunfistas, los cambios democráticos, los RM, los MOL y IRENA, los Partidos Popular, los falsos independientes, los nuevos partidos, estos politiqueros que salieron de divisiones de partidos, los que representan el mismo sistema, las mismas políticas económicas neoliberales. Entonces, por lo menos, en el caso de la Alianza Pueblo Unido, eso lo tiene muy claro. Y esos son los que le han recetado a la desgracia al país. Y esos no son los que pueden aparecer en las acciones de masa que estamos convocando, haciéndose de que, buscando protagonismo y demás. Ellos son parte del problema. Y ese show que montan unos y otros, unos cuando están en oposición y después cuando están en gobierno, eso no nos lo vamos a comer. Si todos ellos roban juntos, chupan juntos, en fin, desgracian la vida a la mayoría juntos. Y naturalmente, en esa situación, todo el mundo sabe cuál es nuestra posición en torno al tema y eso sí no lo vamos a permitir. Eso es que no le podemos, no, no, no. Aquí no van a hacer show. De aquí se van porque ustedes son los responsables de esto. Vamos a hablar claro como las cosas son y naturalmente, ellos tratan de meter sus vínculos allí para poder cooptar la lucha del movimiento popular. A 100 mil gracias a Saúl Méndez del Zuntrac por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias, Saúl. Gracias por la oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Voy a ir con el doctor Max Ramírez. Tenemos más, doctor. A $10.